y generosa en estas campañas de la radio, por supuesto. Nancy, es un gusto tenerte en los estudios de la radio y hablando un poco sobre lo que se viene, ¿no? Año tras año, ese viaje, ver esas caritas, que obviamente qué mejor que vos tenés todo el conocimiento y me imagino también que ya llevas muchos años realizando esta tarea, este beneficio para esas familias, principalmente pensando en los pequeños, ¿no? Sabiendo la situación en la que viven y bueno, tratando de hacer algo, sumando un granito de arena para que tengan una mejor condición en estos tiempos que son difíciles económicos, estamos hablando del viaje al Chaco, al imprenetable Chaco, ¿no? Es un paraje que se llama Nueva Población. Nueva Población. Ahí es una comunidad bastante grande, Huichi, y criolla, las familias criollas no son muchas, no exceden de 10, y las familias Huichis sí son bastante 80 y algo quizás. Allí hay una escuela que nosotros en el 2010 fuimos con un proyecto de la escuela Miriam Aikel de Andrés, de escuela a escuela, así que nuestro contacto es en la escuela, paramos ahí, y bueno, y asistimos también a la población. Esa escuela tiene tres anexos que literalmente están en el medio del monte, y por ejemplo, les crean el cargo a las maestras, y no tienen escuela, no tienen pizarrón, solo tienen alumnos, tampoco comedor escolar. Todo lo que se ve en los medios de comunicación de la desnutrición infantil es real, duele, y bueno, estamos apuntando a eso. Priorizamos con los alimentos que se van juntando, de dejarles, de las cuatro escuelas hay una sola que tiene comedor escolar, entonces, más o menos se los armamos con las cosas donadas, con ollas, espumaderas, cocina, si se consigue, porque también son cosas que no manejamos las donaciones, simplemente van llegando. Una de las necesidades es, por ejemplo, una cocina, y bueno, y le dejamos armado para que los niños coman. También después me voy a explayar en la parte cultural, que es rica, linda y buena, pero no podemos mirar para otro lado cuando, por ejemplo, hoy que no tienen la escuela, los chicos no comen. El último anexo creado es en Pozo de Lanta, que es un lugar con muchísimas carencias. La maestra es Wichi, han logrado que hiciera el secundario, ha logrado recibirse y volvió al monte, digamos, que tiene la ventaja del idioma porque las escuelas son bilingües, pero los niños van a aprender a escribir español. En el resto, si no eran Wichi, los maestros aprenden a escribir, perdón, aprenden a escribir en español, pero con ellas van a escribir Wichi. Mirá vos. Eso es muy rico, interesante. Y ella me decía que si ella no compra el mate cocido y el pan, no se come, o a veces es la única comidita que tienen. Así que, bueno, estuvimos sosteniendo más o menos económicamente como para que ella compre hasta ahora nuestra visita el próximo 29 de septiembre. 29 de septiembre. Te quería hacer varias preguntas con tu experiencia y hacer y recorrer esos los diferentes lugares. ¿Por qué le llaman, por ejemplo, para que lo entienda también la audiencia, que es medio inaccesible el ingreso, le llaman impenetrable Chaco? Impenetrable se refiere al monte, la cantidad de montes son kilómetros y kilómetros. A mí me gustan los atardeceres, me encantan los amaneceres también. Y allí como que no hay horizonte plano, es todo monte, no hay manera de mirar cómo el sol se esconde sin ver árboles. Nosotros hacemos unos 120 kilómetros más o menos en camino de tierra y es todo monte y restan bastante kilómetros más de monte hasta llegar a Formosa. Así que es bastante amplio. También la deforestación es una realidad bastante cruel. Y bueno, por ejemplo, ahí en el paraje Nueva Población hay desnutrición. Pero también conocimos a Martina, una señora que llegó a ser la segunda más longeva del mundo, viva, con 117 años. ¿117 años? Sí, vivía sola, se manejaba solita, tomó agua de laguna, comió del monte. Quiere decir que cuando ella era chiquita no pasó desnutrición. Una persona desnutrida no puede vivir tanto tiempo bien. Tanto tiempo, tantos años, ¿no? Caminaba, se subió a una moto, se subió a una traffic, así se sentó en cuclillas en el suelo. O sea, estaba muy bien. Lo que pasó que por esto de la deforestación estuvieron corriendo a las comunidades aborígenes a los lugares menos productivos. Ahí en Nueva Población la característica es que todo es pinoso. Si es pinoso es porque hay poca agua, entonces no se puede producir ni tampoco comer tanto del monte. Cuando ellos eran nómades, se iban corriendo a las lugares. Digamos como que los tiraron a la deriva en lugares que no son habitables. Sí, bastante duros son. Mucha indiferencia hay, mucha injusticia y te da mucha impotencia. Todo con I. Pero a pesar de todo, mantienen una cultura y una calidad de personas tremendas. Eso es para aprender. Yo llevé muchos años alumnos de secundario y era realmente un baldazo de humanidad para aprender. El valor del anciano, el niño, cómo se dirige al adulto, en voz bajita, no se grita. La verdad que no sé cómo pudieron a pesar de todo. Y con los años que el trayecto que has hecho año tras año, ¿ha visto que ha modificado, en algo ha cambiado, digamos, las ayudas, el tema de la infraestructura o ha empeorado? ¿Cómo ves ese panorama? Hubo una época que Capitanich se fue a la nación y entró el gobernador Pepo, unos pocos meses, y les hizo algunas casas de material. Así que en eso, bueno, mejoró un poco. También están haciendo quinta, era sacar el agua de una laguna, era bastante difícil. Hay muchas cabras que se comen todos los brotes de la altura de la cabra, parada para abajo, está todo seco. Así que tuvieron que alambrar, poner espinas, porque también vienen bizcachas y los animalitos del monte se les metían en las quintas. Y ahora a dos de los parajes, uno de ellos es Nueva Población, le llegó el agua potable. ¿Después de tantos años? Dos mil veintidós, le llegó. Si no, tomaban agua de laguna. Y bueno, ahí sí pueden regar. No les llegó a cada una de sus casas, les llegan a tanques comunitarios, o sea que tienen que seguir acarreando agua, pero tienen la posibilidad de regar la quinta. ¿Sabés que hago referencia también a esta noticia, no sé si la viste o te llegó, del youtuber que fue al continente africano en una localidad donde hizo una inversión, el Mr. Beat, y digamos, con su plata, con lo que generaba en el canal, pudo hacer la inversión de llevar agua corriente a diferentes lugares. Y había muchos comentarios, mirá vos, en todo el avance tecnológico, la democracia que tienen ciertos países, naciones y demás, el poder adquisitivo, y que a esta altura, digamos, esos lugares no tengan agua potable, agua corriente, que la tengan que ir a buscar, digamos, a una laguna estancada, o a tratar de hacer un pozo que pocos pueden llegar a tener por su economía, porque es costoso, el lugar es también dificultoso, ingresar con máquina y demás, lleva todo un presupuesto. Y hablando de otro continente, otros países, y las carencias que tenemos acá en Argentina. Tal cual. Tampoco es valorar al nativo, que fue quien nos mantuvo, por ejemplo, ese monte intacto, viviendo en el monte y del monte, está impecable, no está talado, no está roto, no hubo aprovechamiento de vender. Con respecto a pozos, han ido varias ONG, y en particular ahí, en Nueva Población, en esa zona, los pozos se desmoronan o tienen agua salada, agria. Cuando llegan a agua dulce, sirve un tiempo y después se desmorona. Así que no estaba la posibilidad de sacar agua de pozo. Así que viene de un acueducto. Ah, mirá vos, qué interesante. Y me imagino, ¿cómo te tienen allá cuando vas? Nos están esperando. Te están esperando. Esperan la fecha, el día, porque el viaje lo hacen una vez al año. Una vez al año, sí. Una vez al año. Mirá, es muy lindo todo esto, primero porque el viaje se generó por la inquietud de criaturas de 7 años, de segundo grado de la escuela Miriam Eichel, con Alejandra Pozzi, ella los escuchó, porque los chicos vieron un video de niños tobas, justo estaban estudiando la línea de tiempo histórica. Bueno, ella sí los escuchó. Y ellos dijeron, ¿qué podemos hacer por ellos? Ese fue el disparador de alguien que los escuchó. Y bueno, sí se puede. Así que, a partir de ahí, empezamos a ir de 2010 en adelante. En la época de pandemia no fuimos. Y bueno, aquí estamos tratando de asistir. Las comunidades, por lo general, son cerradas, muy cerradas, muy buena su atención, muy atentos. Pero son cerradas porque están bastante cansados de que les saquen fotos y muestren. Cuando les dan cosas, es como que se muestra. Claro, que sacan, hagan publicidad. Ellos nos dijeron eso. Después yo llevé a alumnos de ese secundario, que también era como una invasión de ruidos. Claro que ellos no están acostumbrados, porque están acostumbrados al silencio, al monte. Así que, al principio, Timoteo, que es el jefe, es un anciano de ahí, que todo se le consulta. Es una consulta general, pero él tiene la última palabra. Nos miraba bastante serios, de lejos, nos observó. Hasta que en el 2012, él nos da la bienvenida y nos despide. Habló conmigo, me dijo que nos agradecía, que éramos bienvenidos el próximo año y que la educación de los chicos nuestros que habíamos llevado abrieron esa puerta de esa comunidad. Entonces, nosotros somos unos privilegiados de poder ir y visitar e intercambiar y estar con la comunidad aborigen, aparte de la escuela y lo que podamos. Hacíamos juegos y cosas con los niñitos de la escuela, pero es una comunidad abierta a nosotros. Ahora, el viaje que vas a realizar, ¿con quién irías? ¿Cómo sería el manejo del viaje? Y también, esta entrevista es para poder también recaudar qué es lo que estarían precisamente necesitando en esta recolección, ¿alimento o qué otro tipo de cosas? Sí, llevamos alimentos no perecederos que vamos a priorizar los comedores escolares para dejarles más o menos hasta el año que viene. Acá hay empresas que donan mucho. dulce de leche, por ejemplo, fueron bastante generosos. Entonces, no comen el pancito solo, lo comen con dulce de leche. ¡Qué bueno! Acá de La Blanca. La AGD, todos los años nos dona 100 litros de aceite. Así que, bueno, priorizamos siempre dejarle a las escuelas. A pesar de que hay una de las escuelas que tiene comedor escolar, si nosotros dejamos los alimentos no perecederos, ellos pueden enriquecer el comedor, digamos, la dieta diaria con frutas, con carne. Claro, van variando un poco. Van variando también. Y también ayuda, porque vas a ver también los elementos, los alimentos que ellos pueden acceder también o que les dan. Que no es mucho, sí, no es mucho, es más o menos siempre lo mismo. Bueno, también se le hace un bolsón para cada familia, que por mucho que juntemos no es demasiado, no es para dos meses. Hay veces que no llegamos a hacer los bolsones y ellos decían, no, no se preocupen. Así que es así. Dependemos siempre de la respuesta de la gente. Después calzado, calzado en buen estado, bajo, que hace falta. Para organizarnos con las criaturas, yo tengo previamente, de todas las escuelas, el número de calzado, el nombre del niño, el nombre en Wichy, porque esa es otra característica. Ellos tienen un nombre y apellido en el documento y el que prevalece y se usa es el nombre Wichy, que es como un sobrenombre. Bueno, se tiene la edad, entonces a esos niños los hacemos apadrinar por familias. Yo publico en el Facebook, en mi Facebook particular ahora tenemos Instagram, en Fronteras Invisibles. Yo publico que ya llegó la lista y bueno, me llueve gente pidiéndome el listado. Y eso es federal. Hay gente de Buenos Aires que me manda la cajita, yo no las conozco. La mayoría de la gente no la conozco, te diría. Vienen de Río Turbio, de España, tenemos dos padrinos que nos mandan siempre las cosas. Así que hemos recibido de Australia. Así que yo creo que ese también es uno de los objetivos, visibilizar, que los vean. Y bueno, esto de la caja de regalo para los niños va un par de zapatillitas nuevas. Juguete nuevo y todo lo que le quieran regalar. Cada año me sorprende porque son más grandes, más lindos, hermosos los regalos. Y como excedía la cantidad de padrinos a los niños, porque alguien me pide un niño, después me dice, ah, pero mi cuñada quiere, mi prima quiere. Así que a veces una sola persona me lleva diez cajitas, por ejemplo, diez niños de la lista. Fuimos por los niños no escolarizados, más chiquititos de tres años. En el caso de que haya jardín, nueva población, hay jardín de infantes. Así que todos los niños, bebés, hasta séptimo grado tienen séptimo, tienen calzado nuevo. También con el calzado usado, recibido, tratamos de darle a los niños, así que se quedan con dos pares de zapatillitas. Y también lo mismo que le pasa a los niños, le pasa a la gente grande. Hay gente adulta a veces descalza. Entonces también es importante el calzado de la gente grande. Claro. Si vos le preguntas a ellos qué necesitan, siempre se refieren primero a las herramientas de trabajo, que no son fáciles de conseguir. Carretillas, ellos usan leña para cocinar y van al monte. Las mujeres hacen unas artesanías preciosas con la fibra de cháguar, entonces necesitan palas y se meten en el monte, cada vez más lejos. Ahora están poniendo las plantas de cháguar un poco más cerca, están como resembrando, digamos. Pero también son muy espinosas, así que también hacen falta carretillas, palas, gubias. Los hombres trabajan maravillosamente el palo santo. Lijas, morsas para tener la madera. Así que ellos, lo primero que te dicen es eso. Y después nosotros vemos todas las otras necesidades. Claro, ustedes ven y no es que se las están pidiendo, sino que es lo mismo que observan cuando han ido. Y bueno, uno de querer ayudar y que se sientan en mejores condiciones de las que están. Y la verdad que hay de valorar el gran esfuerzo, el trabajo que venís realizando año tras año, de contagiar, porque en una de esas puede llegar un momento que te canses de hacer esto y yo veo que pasan los años y yo creo que le metés mucha fuerza y se va renovando también el grupo de personas que va ayudando. Por eso también el esfuerzo que haces en lo personal, porque uno sabe que también tenés una vida, que tenés tus cosas, pero dedicarle también a esa otra familia que tenés ya de hace tiempo es algo lindo de destacar y por eso es lindo también que lo comentes de lo que vivís año tras año, porque yo creo que son, por más el viaje que hagas, yo creo que siempre algo nuevo o algo nuevo aprendés de ellos y ellos también aprenden siempre todos los años cosas nuevas y también abrirse y bueno, también poder tener mejores condiciones de vida, que más allá que uno puede tener cierta cultura, que uno también lo respeta, pero se puede, digamos, tener un acceso a mejores condiciones de vivienda, que eso es lo que también han trasladado, lo que has planificado y trasladado durante muchos años y es por eso que también ellos tienen ciertas mejoras, ha pasado el tiempo, si bien hace falta también un apoyo político de ahí de la zona, pero bueno, uno mientras se queda esperando pasa el tiempo, pasan los años y las necesidades están. Mirá, ahí mismo viven en Nueva Población una pareja de pastores con su hijo y en una de las charlas nos dijo el monte impenetrable es la terapia intensiva de Dios y sí, lo creo, nosotros vemos cómo afectaba, digamos, positivamente a los alumnos de Santiago Temple que se venían asombrados, los chicos a la vuelta, cuando nos volvíamos en los vehículos todos juntos, era indescriptible, lloraban y ellos decían, no, es de amor. Y sí, sí, te afecta un poco la pobreza, pero no se puede ser indiferente, yo creo que te invita a volver las necesidades. Y hay que ver la realidad también, es importante también ver que esto es la realidad. Hay veces que vemos noticias o escuchamos o te muestran la parte linda, pero también hay que ver la parte, la necesidad, la parte fea o cómo la están pasando, porque si no se muestra, si no se trabaja sobre la realidad, no sé qué vamos a construir. Mirá, un año llevé a una alumna de intercambio que estaba en Santiago Temple de Suecia. Ella dejó para el último esta charla que hacíamos nosotros a la vuelta y dice, en Suecia tenemos mejor, es todo autopista, mejores hospitales, mejores escuelas, mejor en todo. Nunca pensé ver tanta pobreza solo en África, ella pensaba que estaba solo allá. Y dice, yo tengo un solo hermano, tenemos todo, pero yo no soy cercana a él. La grimeaba, estaba muy emocionada. Y ella dice, acá vi toda gente feliz, amorante, dijo, gente amorosa. Ella jugó con los niños, se divirtió tanto, la pasó tan bien. Entonces, la conclusión de ella es que ahí vio el amor. El amor, sí. Yo creo que por ahí nosotros, me incluyo en esta sociedad, estamos abarrotados de cosas y vamos por otras, por más cosas. Allá la simpleza hace que la solidaridad entre ellos sea, está siempre. Por ejemplo, llevamos pocas carretillas porque son costosas, a veces hay, a veces no. Y si llevamos uno o dos, la gente te dice, le hace falta a tal, porque está muy lejos. No es que la quiera para ellos. En los nenes, nosotros llevamos bicicletas. Siempre priorizamos y preguntamos cuál es el niño que le queda más lejos la escuela. Hay una escuela que no es ahí en Nueva Población, que es un paraje, no es un paraje, es solo la escuela. De Alto Alegre, los niños todos caminan kilómetros y kilómetros. Entonces, tratamos de darle las bicis a ellos, pero a veces hay bicis chiquititas que las sorteamos. Y el niño que la gana, se la lleva y los otros no la quieren. No es que pelean por lo que le tocó al otro. Entonces, eso me parece que es de aprendizaje. Es un baldazo, yo siempre digo, es una frase mía, baldazo de humanidad que me avergüenza. Porque ahí vi mis miserias. ¿No? Como siempre queremos más, un poquito más. Que haya la necesidad de la ropa, es real. En realidad, no estamos llevando ropa de adultos porque es muy difícil la distribución y la selección. Sí de niños. Pero la moda no es un valor. Tampoco tiene gran importancia, el trabajo de los maestros es intenso, es tremendo. Porque tampoco es un valor la educación. No están siendo lo principal cuando no se tiene nada en el estómago. Así que sí, la realidad sí duele. Nosotros como grupo, porque nació de una escuela, lo continué en Santiago Temple, le pusimos al grupo Fronteras Invisibles, porque las fronteras siempre están. No, tenemos una frontera provincial, pasamos por Santa Fe, por la provincia de Santa Fe, pasamos por la de Chaco, son fronteras, pero tratamos de que no estén. Están, pero tratamos de hacerla invisible y conectar. Entonces, en la parte cultural, nosotros damos charlas en escuelas. Acá la Escuela San Martín, en el 2022, trabajó muy bien tercer grado y lo hizo extensivo a toda la comunidad educativa. Y me decían las maestras, los chicos no se olvidaron más, ahora los chicos están en quintos y muy motivados por seguir. Porque hubo una conexión de escuela a escuela. No sé, se mandaban videos, se mandaron cartas, se mandaron cosas. Y este año, por ejemplo, trabajaron la deforestación en tercer grado, que es principalmente de nuestro nexo, con la maestra de tercero. Y en la Feria de Ciencias, que fue, todos iguales, no sé si fue en julio o los primeros días de agosto, trabajaron en función de, e hicieron bombas de semillas. Sí, los primeros días de agosto. Los primeros días de agosto, que fue en todos lados igual. Entonces, ellos, el tema fue elegido en función de este viaje. Entonces, van a mandar bombas de semillas hechas por los chicos, que tienen un aprendizaje, el compost, todo lo demás. Arcillas las hicieron para mandarle. Dentro del compost están, hay árboles autóctonos, semillitas de árboles autóctonos, que se activan con el riego, y también verduras, flores. Entonces, es un aprendizaje para los chicos de acá, increíble. Bueno, la escuela Miriam Eichel también tuvo su charla. Ahora, el lunes, vamos a la Capitana Ardiles. Es un privilegio llegar a todos los niños de nuestra comunidad. Las charlas son hermosas, porque uno les va mostrando, por supuesto, que las fotografías ilustran bastante. A los niños les contamos de alguna de las carencias, por supuesto, pero vamos por la cultura. Entonces, por ahí los nenes se asombran que se hable otro idioma. En el mismo país. En el mismo país. Así que, bueno, eso enriquece también a futuras clases. La deforestación es algo que se estudia en la escuela. Así que, bueno, ellos ya tienen después el registro de que en el Monte Impenetrable, donde ellos colaboraron, también se talan los árboles. Y, bueno, ya tienen un referente. Excelente, Nancy. Te agradezco la visita. La visita, digamos, es mucho para hablar, extensa, mucha información interesante. Y, digamos, no solamente es lindo tocarlo de vez en cuando, sino siempre, porque también hablamos de cultura, hablamos de naturaleza, y estamos hablando de la tierra, ¿no? La tierra que es tan importante en la vida del ser humano. Bueno, agradezco tu visita, ampliar un poco más el panorama, e invitar a todos aquellos que se quieran sumar a hacer las donaciones que tanto las necesitan. Que, o sea, en una de esas puede ir el camión repleto, pero no basta con la necesidad que se hay, ¿no? Nunca, así que, bueno, me habías comentado sobre el camión también. Sí, hace dos días se le rompió el camión al camionero que iba a ir, así que estamos en búsqueda de algún voluntario. Son varios días, porque el camión se cargaría el sábado 28 y se quedaría libre el miércoles a la siesta, por ejemplo. Son varios días de donación de su tiempo. Tratamos de conseguirle el combustible al camión. Y este año se agregaron, está muy bueno esto, porque es una visión que yo apenas tenía, porque estaba como docente, ¿no? Resguardando a mi grupo de alumnos. Íbamos por las escuelas, por los útiles escolares, por los comedores escolares, por la parte cultural, que nos hacían visitas guiadas al monte, nos enseñaban todo. Pero este año se adhieren veterinarios. Entonces, en principio van por la desparasitación de los animales de compañía y de los animales de consumo. Y bueno, ellos tendrán ahora otra visión, que también suma, eso suma muchísimo. Claro, y van a tener también, harán su aporte, digamos también en el tema de los aspectos de los animales, como bien lo dijiste, de consumo y de mascota. Y también es un cuidado muy importante, ¿no?, de hacer esas revisiones a los animales, porque también la gente, hay algunos animales que los consume y tener, evitar ciertas enfermedades. Sí, sí, tal cual. En la parte cultural, te quiero contar que el contardo Ferrini también es parte, ellos están apadrinando la escuela de Pozo de Lanta. Y vos decías, sí, cuesta mucho hacerlo al viaje, son muchas cosas. Pero ellos, por ejemplo, hicieron con cajones de fruta, los pintaron y le hicieron la biblioteca por grado. Los chicos mismos del contardo hicieron juegos didácticos. Ahora, en la estudiantina, en la semana del estudiante, juntan los alimentos no perecederos por curso. Así que, mirá vos cómo los adolescentes, que por ahí no se sabe de dónde agarrar, porque estuvimos todos en rebeldía en esa edad. No sé si rebeldía, pero distraídos en otras cosas. En otro mundo. Sí, cómo están respondiendo de una manera maravillosa. Así que, y se fue sumando gente. Se fue sumando gente. Acá Alejandra Villagra es una de las colaboradoras. Ella enseguida formó parte del grupo, se puso la camiseta y, bueno, está juntando cosas. Qué bueno, qué bueno. Felicitación y excelente persona. Estamos ahí junto en la comisión cooperadora del Capitán Ardila. Eso suma conocer personas así. También ha sumado a mi vida, porque yo la conocía simplemente de pasada. Y bueno, ella y su esposo viajan este año. Qué bueno. Y los parajes están apadrinados. Elvi Murature, de Sagrada Familia, padrina hace varios años una escuelita de estas que le nombraron maestra sin escuela. Y tenían una escuela bastante precaria. Los padres habían hecho con chapas agujereadas, con una sola aulita. Ellos, como padrinos, le cambiaron las chapas, le pusieron canaletas, el tanque de agua para juntar el agua de lluvia. La moblaron, le llevan todo para ese paraje. Pues hay gente de tránsito también que apadrina a otra de las escuelas de Alto Alegre, que se llama el paraje. Y bueno, y ahora el contardo, la escuelita nueva, que literalmente se la vamos a armar. Qué lindo. Qué lindo que se hayan sumado diferentes instituciones. Y también de otras localidades. Y también, digamos, no solamente enfocarse en una ubicación, sino en varias, digamos, para que también todos les llegue parejo y tengan esa ayuda necesaria porque todas la necesitan. Sí. Te puedo enumerar más o menos lo que llevamos. Sí, sí. Tratamos de optimizar. Para no llevar, por ejemplo, la ropa, si nosotros pedimos ropa de adultos, nos hacen falta dos camiones. Sí es necesaria, pero no tienen ellos lugares para guardarlas. Entonces, si es mucha, si excede la ropa, se les puede arruinar. La ropa de niño, de invierno, tratamos de dejarla en el jardín de infantes porque cuando vienen los niños desabrigados o el calzado, o en la escuela, cuando vienen los niños desabrigados, ellos ya tienen como para ponerle. colchones, frazadas, bueno, ya te enumeré recién los elementos de trabajo, que son muy importantes. Todo lo que sea para una escuela o para una casa, todo sirve. Útiles escolares, muebles, alimentos no perecederos, bicicletas, juguetes, triciclos, los pata-pata, ropita de bebé y de niñitos hasta 10 años más o menos. Y, como somos poquitas personas, somos casi todos distintos pueblos y las cosas se juntan en Santiago Temple. En Santiago. Así que para optimizar, cargar y distribuir y no bajar todo allá y volver a realizar la organización, llevamos todo de acá listo. Así que le pido a la audiencia que nos vaya a acercar las cosas, que puede ser en el Contardo, en la Escuela San Martín, en la Escuela Capitán Ardiles o en la Miria Nike. Ellos son receptores aquí en Río Primero. ¿Hasta qué día van a estar receptando las ayudas? Sí, sí. Por ejemplo, si tienen calzado número 38, que diga 38, por ejemplo. Si es una bolsa con ropa de bebé de 0 a 2 años, que esté etiquetada, que diga ropa de bebé de 0 a 2 años. Porque si no es sacar, desarmar toda la bolsa, por ejemplo, y volverla a meter o separarnos otros por edades. Somos muy poquitos y es muchísimo trabajo. Es mucho trabajo, sí. Es un camión, un chasis y un acoplado lleno. Así que eso nos facilitaría. Y después, los niños son asombrosos en su generosidad. Y eso se ve en las charlas en la escuela y son ellos los multiplicadores y los que contagian después a los padres. La verdad, ya vas a ver ahora el lunes tendremos la charla ahí en la Capitanar. Dile, el niño es una esponja. Este año fuimos a dar una charla con Alejandra Posi a la escuela nocturna en Santa Rosa, a la escuela de adultos. Y después nos llegó la información de un peluquero que cobraba la mitad de su trabajo, vive de eso, si la gente llevaba alguna donación. Alejandra Villagra tuvo contacto con él y esto, mira si no te invita a seguir, ¿no? Fue un niño con una bicicleta a cortarse el pelo. Y le dijo, lo único que dice que no tengo plata para que me cortes el pelo. Un nene creo que de nueve años. Entonces, el niño dio lo suyo. Él tenía otra bicicleta, pero él quería que esta bicicleta vaya para allá. Qué bueno, qué lindo gesto. Entonces está el peluquero con su gesto y el nene. Así que siempre aprendemos, siempre. Los niños dan de corazón y bueno, estamos aprendiendo constantemente. Qué bueno, qué bueno. Y cuántas anécdotas y lo que comentás también seguramente llega a muchos corazones y a reflexionar y a pensar sobre esta situación y ayudar al que más necesita. En una de esas todos necesitamos ciertas cuestiones, ciertas ayudas, pero hay gente que la está pasando mal y más en un año muy complicado económicamente. Entonces, nos demos una mano entre todos a ayudar a esas personas que tanto lo necesitan y principalmente a los pequeños. a los chicos que no tienen digamos la culpa de nada de diferentes situaciones que se quieran entreponer porque podemos hablar mucho de esta situación pero ellos, los niños, no tienen la culpa de nada. Y es por eso que se está haciendo toda esta movida, este trabajo año tras año para que ellos tengan una mejor condición de vida y que se siga mejorando su situación para que el día de mañana cuando sean padres sus hijos no pasen lo que ellos han vivido o viven. Tal cual, yo creo que fronteras invisibles ahora el grupo somos todos, no somos dos o tres que yo por ejemplo yo organizo pero el camión el chasis y el acoplado lo llena la gente o sea, somos todos ¿no? El que donó utensilios de cocina también son muy importantes y no hace falta mandar un juego de cuchillos, cucharas, tres tenedores si sobran en casa sirven. Sí. Lo hacemos entre todos lo estamos haciendo entre todos eso es hermoso y valioso y los niños allá sí esperan sí valoran y esto del intercambio cultural que se logró hacer de mandarse videos y todo que para el año que viene lo vamos a plantear desde marzo febrero, marzo cuando se comiencen las clases para ver cómo podemos hacer el contacto durante el año que por ahí cada escuela tiene su ritmo y sus cosas y sus objetivos que tampoco es tan fácil tampoco es tan difícil porque se ha logrado pero para los chicos de allá también es un aprendizaje hermoso ver otras realidades porque si uno le pregunta a un nene de ocho años qué quiere ser cuando sea grande policía, bombero, veterinario, doctor, lo que sea los niños de allá quieren ir a pescar o sea, son distintas realidades tienen otra realidad sí entonces saber que hay niños que se preocupan por ellos esperar una caja de regalo en la escuela de regalo de la escuela y ellos preparar sus cartas sus artesanías para mandarlas a los otros también es muy rico e importante además del lazo que se está creando entre las familias que mandan la caja de regalo para cada uno de los chicos buenísimo bueno Nancy agradezco que hayas venido al estudio de la radio nosotros estamos transmitiendo a través del facebook después va a estar subido en las otras plataformas en instagram y en el youtube y también vamos a poner ahí en la descripción digamos los lugares que van a receptar en una de esas también si podemos poner algún número de contacto por cualquier consulta o algún tipo de donación y bueno tratar de llegar y viralizar esto que tanto necesitan los chicos del Chaco muchísimas gracias por el espacio y bueno y esta es la manera de multiplicar contagiar e invitar a la gente a sumarse a esta campaña bueno Nancy que tengas una linda jornada de sábado a no bajar los brazos que siga esa energía positiva que seguís contagiando y que bueno si gente se quiere sumar al grupo seguramente bienvenido va a ser y bueno pedimos a la generosidad de la audiencia de la gente que se quiera sumar donar y ya también vamos a estar subiendo toda la info ahí en la publicación para que se puedan sumar más ayudas a este gran viaje que hacen una vez al año y que los chicos lo esperan con mucha ansia porque sabemos la fecha que es pero te imaginas yo creo que están en enero febrero y están deseando de que sea la fecha en la que los vayan a visitar y vengan cosas juguetes ropa y principalmente el alimento que tanto lo necesitan así es con respecto a las cajitas los nenes son tienen una una postura seria como por lo general si uno no está motivado se está riendo se está charlando pensando algo estamos serios no están influenciados por el teléfono viste que un niño lo enfoca y se sonríe y después sigue llorando pero el momento de la cajita Luis es cuánto vale este esfuerzo es su regalo y vos decís le están mandando cosas de río turbio cómo cómo se están creando estos lazos lo vale lo vale vale el esfuerzo y gracias a la gente son ciento y pico de cajitas de amor y y bueno y todo todo es bienvenido cualquier consulta yo te dejo mi teléfono estoy a su disposición perfecto bueno te agradezco la visita Nancy y seguramente después vamos a tener el contacto en una de esas antes del viaje o durante el viaje y y después lo que ha dejado ese encuentro del viaje perfecto no 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 no